Gracias, así es, para el presidente de la Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, dicho aumento debió aplicarse a principios del año 2022, momento que considera que los negocios habrán logrado su estabilidad económica, que se ha visto afectada por la pandemia, por lo que indicó que empresas afiliadas al gremio han comenzado a decidir personal para poder asumir el aumento. La economía del país no resistiría que ese aumento se le cargue al precio del producto final o del servicio que ofrecen las mis primas. Si el gobierno aún no da ningún tipo de incentivo para poder aplicar este aumento salarial, es que si tú tienes 10 empleados, por ejemplo, tú tengas que reducir un 20% esa empleo de manía que tú tienes, quedarte solamente con 8 empleados. En tanto que para el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, los micro y pequeños empresarios deben de dejar de amenazar con reducir al personal para poder aplicar el aumento, tras calificar de histórico lo que definió como una práctica para presionar y demandar subsidios del gobierno. No es hora de venir con excusa, lo único que ellos tienen que hacer es ponerse en la onda que tienen que poner. ¿Cuál es esa onda? Cumplir con lo que dicta la resolución. En la primera parte del aumento en las pequeñas empresas, los sueldos mínimos serán de 12.400 pesos mensuales. En las microempresas será de 11.500 pesos, que deberán ser pagados en la última quincena de este mes de julio. Asimismo, en las grandes empresas, el sueldo mínimo será de 20.000 pesos al mes, mientras que en las medianas, la tarifa mínima será de 18.500 pesos. La segunda parte del aumento al salario mínimo entrará en vigencia el 1 de enero del año 2022, donde se aplicará un incremento entre 500 y 1.000 pesos en todas las clasificaciones de empresas. Hasta el momento es todo lo que tengo. Yo retorno a los estudios.